Existe un lugar al que únicamente tú puedes llegar, donde todo lo que parece inalcanzable se transforma en posible, donde todos los secretos y misterios del universo se desvelan y donde todos los sueños se hacen realidad al instante. Ese lugar está cerca. Ese lugar eres tú. A través de estas páginas, el escritor y coach Juan Navarrete nos descubre el sendero que nuestras conciencias deben recorrer para abrir las puertas de nuestro cielo interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.